Moviendo la cadera Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Tiene los señales, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Rafa Pero que swing Y no me la doy Panito Rosario Y tiene swing Y baila swing Que lindo Y goza swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho swing Pinto la cadera Ok mujeres Pinto la cadera Todo el mundo Puntimos a la cadera Puntimos a la cadera A la derecha 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 Otra vez Puntimos a la cadera Puntimos a la cadera Puntimos a la cadera Puntimos a la cadera A la derecha 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 A la izquierda Sí, sí, sí La cadera mueve, negra del swing, porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosayos que vienen por el escenario La cintura mueve de arriba a abajo y por eso dale, dale pa' abajo Me cava con todo si sube arriba y por eso le dicen doña de Y baila, y goza, que lindo, y tiene Y baila, y goza, con mucho Swing, 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 moviendo las caderas Ahora mujeres Ahora, los hombres, los hombres, muera Todo el mundo Swing, swing, swing Bomba Rosario Swing, 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 swing 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 Swing, 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 swing